Música Plantones en altar, besos a la cruz, casas bajas Mamá cortando el yello, vigilando desde la ventana Toques de queda, proyecto hombre, dramas Colegas sin llaves de casa por si se cortan las venas Terapias de familia entanatorios Restos del pasado enterrados en cementerios La suerte nunca estuvo de mi lado A veces pienso, que mal repartido está el mundo La vida y la muerte caminan juntas de la mano Bandas sonoras, nuciales antes del divorcio He visto pasar miedo a muchos ojos He visto llorar a muchas madres por sus hijos Escupo terapia envasada al vacío en bolsas de 100 gramos Pilla el código, desbrozadores llenos de polvo Bosques en armarios, placas de 200 Humo de marruecos en papel de arroz Feel my pain como en Guantánamo Estoy comiendo de tu cáncer como Kurt Los cubos en blanco y negro Encerrado en mi propia cárcel mentalmente como George and Blow Feel my pain como en Guantánamo Estoy comiendo de tu cáncer como Kurt Los cubos en blanco y negro Encerrado en mi propia cárcel mentalmente como George and Blow Crímenes en silencio, violaciones y secuestro Rescates de un millón de euros por un hijo Tengo remordimientos como Jesucristo No hay nada más real y sincero que ser uno mismo Blanqueando pasta como un cobo calleja Pagando los caprichos de la vieja Madre solo hay una y es parte de la fortuna Lo último que se pierde es la esperanza por la familia Miedo y asco como Johnny Moriré en mi propio vómito como Jimmy Dobles vidas como Bruce Wayne Solo en casa en Navidad como Macaulay Culkin Jornadas de protestas Cambios climáticos en armarios de casa Relaciones bipolares por culpa de la droga Invaden pensamientos homicidas en la chola Feel my pain como en Guantánamo Supermassive, Blackpaw, Blackpaw Dreados, Dreados, Blackpaw, Blackpaw Blackpaw, Blackpaw Que me desco, yo Feel my pain, yo Feel my pain, yo Feel my pain, yo Feel my pain, yo